¿Cómo llama tu papá? José Carmen ¿Está vivo? Sí, y él tiene la tosa ¿Y tu mamá? Mercedes ¿También? Sí, también está viva ¿Tú con quién vives? Con mis papás, con mi hermano, se llama Daniel, con mi cuñada, se llama Marisol Y con Sebastián, que es mi sobrino, y mi hija ¿Tu cuñada? Marisol Mi sobrino Y mi hija ¿Cómo llama tu hija? El este ¿Cuántos años tiene? Cuatro Listo ¿Qué esperas tú lograr hoy? Uf, tengo una lista Ya Pues saqué la lista Bueno, el primer punto que yo hice si me acuerdo es reconciliarme conmigo Las peleadas, o sea que las peleadas más fuertes son conmigo mismo Ah, Dios entendí, ¿reconciliarte con quién? Conmigo Ay, es que usted está enojada conmigo, ¿por qué? ¿Qué le hizo amigo a usted? Voy a poner aquí, estoy enojada conmigo Y quiero reconciliarme conmigo No, no, amigo, amigo no le ha hecho nada a usted, pobrecita amigo Bueno, sí Sí, no, 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 ¿cómo le ocurre pelear conmigo? Una cosa que tiene que ir conmigo a todas partes No se puede separar de amigo No, eso lo arreglamos ahora Enfoca un poquito mejor el teléfono Que te vea más tú y menos el techo, eso, así Así Mejor Bueno, ¿qué más quieres cambiar hoy? Bueno, pues Tener amor propio, porque Pues creo que no lo tengo Entonces, ¿baja autoestima? Sí, muy baja ¿Se la subimos bastante? Sí Bien alta, bien alta Lo más que se puede Ah, no, yo se la pongo si quiere como la autoestima de Frida Kahlo O la de Carlota, la emperatriz Entonces, ¿cómo la de Frida Kahlo? Sí Listo, se la pongo así ¿Qué más quieres cambiar hoy? Eliminar pensamientos negativos O sea, he detectado que tengo pensamientos negativos Muy negativos Los quitamos Los quitamos Los quitamos Los quitamos Sí Bueno, ¿tú qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Pues es que no trabajo Tiene que ver con lo que quiero tratar Porque no trabajo O sea, soy tan insegura que Trabajar ¿Cómo así que no trabajas? Entonces, ¿quién te sostiene? Pues, ahí viene lo difícil El papá de mi hija Bueno, nosotros nos separamos desde que nació mi pequeña Y él aportaba una parte Entonces, yo medio trabajaba Pero, te digo Esa inseguridad en mí De que no he buscado un De lo que estudié Yo soy psicóloga Pero Me da como No sé ¿Estudiaste psicología? Sí Bueno, este, también Quiero quitar Todas las creencias limitantes Con las que crecí ¿Creencias limitantes? ¿Se las quito todas? ¿O le dejo alguna? Todas Listo, las quitamos ¿Qué más? Ser capaz de Quiero ser capaz de afrontar situaciones Porque a veces reacciono como niña pequeña O sea, se viene un problema como Apenas Este, que falleció justamente el papá de mi hija Y pues mi reacción es como si fuera una niña O sea, corro como a esconderme Ver las situaciones difíciles O que impliquen Que yo resuelva algo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Quiero hacerme responsable De mí De mí Porque Generalmente yo tendría A culpar a los demás Un ejemplo Cuando se acabó mi relación Echarle toda la culpa a él Yo no tengo relación Ya con la familia de ellos Es que lo operaron De una hernia De ahí Se contagió del COVID Y duró nada más Dos semanas Y cuánto hace que te separaste de él Separarnos ¿Separarnos? Tres años Cinco años Bueno ¿Cómo que cinco si la niña tiene cuatro? Pero está por cumplir cinco Entonces Pero también Era otro punto Yo quería tratar con usted Desde hace mucho Era un punto que yo quería tratar Como mi dependencia Hacia él Porque A pesar de estar separados En las relaciones Seguíamos conviviendo Como si fuéramos una pareja Pues ya se había juntado Otra vez Bueno Ya se había Ya había establecido Una nueva familia Él Él Listo También Quiero convertirme En una mujer Independiente Autosuficiente Porque Como le decía Yo dependo de los demás O sea No ha sido Ni una sola ocasión En mi vida Haga algo por mí Siempre estoy Como Buscando A resolver mi vida O que Hagan por mí Entonces ya quiero Ser independiente Pues ya estoy Cerca de los treinta ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Mi hermana mayor Tiene Que diga Se llama Érica Érica Listo Listo Este No la experiencia Pareciera que ni aprendo Pero si me quedo con la emoción ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí Listo También, pues, quitar todas las culpas que tengo, las tristezas y los resentimientos ¿Le dejo alguna para hacer un llavero? No O sea, no sirve ni de adorno Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, sanar con mi primer bebé, decidí abortar hace nueve años Y también con mi hija, porque he sido muy inestable Y pues, evidentemente, eso la lastima Amado con inestabilidad Listo Ah, sí, la última Permitirme aprender y desarrollarme, porque nadie me lo entiende O sea, soy yo misma la que me pongo el pie Y de verdad que... Y yo solita me pongo dificultades Entonces, ya llegó al punto en el que yo En algún momento dije, ya me voy a tirar de un puente Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Ah, pues... Mi abuelito Polo De parte de mi papá También Mi abuelita Paula Por parte de mi mamá Por parte de mi mamá No, mi abuelito o Juan Lo confundí, es Juan Listo, vamos a comenzar O algo más Pues... No sé si me haya querido Pero mi ex también se acabó Le digo, se acabó de morir hace dos semanas No sé si me había querido Pero bueno Bueno Entonces póngase cómoda ¿Dónde se va a recostar? ¿Dónde se va a tumbar? ¿Dónde se va a parar? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que se fue el sonido? Que voy al baño ¡Ándale! Pero no se lleve la cámara Deje la cámara ahí Bueno Entonces, cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Emociona algún momento De tu vida Niña o grande Triste O enojada El abuelito Polo O la abuelita Paula Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso Que emocionaste Uno Dos Dos Si era de día o de noche Tres ¿Con quién estás? Cuatro Cuatro Vamos a hablar con la abuelita Vamos a hablar con la abuelita Paula Porque ella no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo Pero ella tenía brazo Y no era pierna Tenía oreja Y no era nariz Porque ella es espíritu Porque ella es espíritu Y ahora se va a poder comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Te voy a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes una hija? ¿Cómo se llama? Ahora sí te pregunto Y me respondes con la boca ¿Llegaron respuestas a tu mente? Es como confuso Porque Soy yo Pero no soy yo Así es Es que hay un desdoblamiento Hay una disociación Tu yo consciente Se hace a un lado Y tu yo No consciente Entra a responder Eso es lo que vamos a hacer No cuestiones No analices Que ese es el yo consciente Y deja Que la parte no consciente Ese que tú crees No soy yo Se exprese Saluda a la abuela Y pregúntale ¿Cómo está? Bien mija Eso sí ¿Ves qué bonito? Bien mija Abuela Aprovechando esta conexión Yo te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu nieta Marisela Es fea o es linda? Mismo cosa Es hermosa Entonces díselo A tu nieta le va a gustar Escuchar eso ¿Y tu nieta Es inteligente O es tonta? Se hace Se hace la tonta Pero es muy inteligente Y tú la conoces Más que yo Abuela Si tú dices Es muy inteligente Pero se hace la tonta A mí me engaña Pero a ti no Entonces dile Eso que me estás diciendo A mí Que es muy inteligente Abuela ¿Qué otras cualidades Tiene tu nieta Linda Inteligente? ¿Es buena mamá? Es como si ya no la escucharan Se rompió la comunicación Ahora volvemos a hacer la comunicación Vamos mientras tanto A otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Contaré de uno a cinco Uno Otro momento en el que te sentiste mal Dos Tres Cuatro Cinco Me viene El día En que Estaba en el hospital Con mi bebé Recién nacida Y Y yo les decía Le dije que Que su papá Le iba a ir a ver Se apareció Y yo me siento culpable Por eso ¿Y por qué? ¿Por qué? El que puso Un espermatozoide ¿Tú qué pusiste? Tu panza nueve meses ¿Tú qué pusiste? Tu ser ¿Y te sientes culpable Porque el espermatozoide No fue a ver la niña? No Porque le dije Que iba a ir a verla Y no fue ¿Por eso? Entonces ¿Quién es el culpable? El Exacto Exacto Entonces ¿Por qué te sientes mal contigo? Porque yo le escogí a ese padre ¿Tú qué? Yo le escogí a ese papá Ah no Eso sí es cierto ¿Para qué le digo que no? Si ahí estamos de acuerdo Usted le escogió a ese papá Está bien El papá lo escogiste mal Pero te hago una pregunta ¿La mamá la escogiste bien? Sí Exacto Mi abuelo decía Mamá solo una Papá cualquiera Sí No la voy a librar Usted escogió mal el papá ¿Para qué le digo que no? Si usted y yo sabemos que sí Lo escogió mal El papá Pero el papá Lo único que puso fue un espermatozoide Y usted y yo sabemos que le escogió bien la mamá Y esa es la que vale Entonces yo pregunto ¿Te sientes mal porque le escogiste mal el papá? ¿O te sientes bien porque le escogiste bien la mamá? Pues también porque le escogiste bien Entonces me hace el favor y retire esa tristeza que tenía Porque no corresponde con la acción cuántica Retírela Y donde estaba esa tristeza Coloque un amor emocional Súper grande Mamá Mamá Coloca mucha alegría Mi bebé Exacto Mi bebé No Vamos Abrázala espiritualmente Mientras yo tomo café Dale un abrazo psicoespiritual Como que se quiera Apareciera Bueno Como que Su Imagen borrosa Como que se quiera acercar a nosotras Listo Déjala acercar Permítelo Permite que su espíritu se acerque Porque ella es espíritu con cuerpo Y ella se puede disociar Desdoblar Igual que tú Está temblando todo el cuerpo Vamos Abraza Al espíritu de tu bebé Dale un abrazo psicoespiritual Y ahora mamá Vamos a otro momento En el que te hubieras sentido mal con alguien O contigo Vuelve a describir a ver si yo lo entiendo ¿Un cilindro? Sí Como Cuando hacemos Con los rollitos de papel Sí Así ¿Y el grande o es pequeño? Es de mi tamaño Bueno Yo lo puedo Como de mi tamaño ¿Flota o está Puesto en algún sitio? Es que estoy parado Ahorita me veo como parada Como desconcertada En ese tubo Observa Si ese cilindro tiene luces O emite algún sonido No Es oscuro Veo como No sé qué sea Es como Un piecito de muñeco Pero Como de los ogros Listo ya Yo ya estoy entendiendo Pregúntale Le puedes preguntar con la mente ¿De dónde viene? Me viene Marte Listo Ya Ya entendiste Es un ser Un hermano del espacio Que te vino a visitar Salúdalo Lo veo ya Es como Bebé Grandote verde Como Cacaturesco Perfecto Salúdalo No te viene a hacer daño Pregúntale ¿Para qué te viene a saludar? Bueno Me viene que para conocerme Te quiere conocer Te quiere conocer Bueno Yo ya me quedo en silencio Para que puedas platicar Con este hermano De las estrellas Platica con él Un momentico Mientras tú platicas Con él Yo tomo café Le pregunté Le pregunté ¿Qué le llama La atención De mí Y dice que Me viene que Mi personalidad Te das cuenta Y tú no te valorabas Y hermanos De las estrellas Del universo Sí te valoran ¿Quién te entiende? No me hace el favor Y subes autoestima Bien alta Mírenla Cómo la vienen a visitar Ponga esa autoestima Más alta Que la de Frida Kahlo Le pregunté ¿Por qué viene? Dice que Para saber más De mí Vino Porque quería saber Más de ti Bueno ahí lo tienes Platiquen los dos Tú sabes más de él Pregúntale Y él te pregunta Más de ti ¿Intercambian? Yo Veía Bueno luego Como que veo cosas Raras Y le pregunté ¿Qué hacía eso? Y me dice Que no es él Dice que es otra persona Aprende todo lo que más Puedas dar de esta visita Pregunta todo lo que se te ocurra Y dile a él Que también puede preguntar De los humanos Y tú le contestas Todo lo que sepas Dice que ¿Por qué somos Complicados? Ah no Eso sí Ese sí es un defecto Que tienen los humanos Y esa respuesta No la tiene ni usted Ni la tengo yo Los humanos Somos complicados Por naturaleza Lo fácil Lo hacemos difícil Creamos guerras Donde hay paz En época de paz Hacemos armas No, dile que el día Que el universo Encuentre esa respuesta Porque los humanos Somos complicados Ese día se va a acabar El mundo Quiero preguntar mucho Y me dice Calma Quiero preguntar Y me dice Calma Calma Despacio No te aceleres Escoge bien Lo que le vas a preguntar Le pregunte ¿Qué? ¿Quién le gusta El planeta La Tierra O El grande ¿Qué? Le pregunte ¿Por qué sueño Cosas tan raras? Un don que te da miedo ¿Y qué te ha respondido De los sueños? Que es un don Que yo tengo miedo Es un don Que tú tienes Bueno Tú tenías muchos puntos Para tratar hoy conmigo Pues no lo vas a tratar conmigo Lo vas a tratar con tu amigo Y tú sabes Cuáles son los puntos Trata cada uno De esos puntos con él Ya no me acuerdo Yo se lo voy a leer Tenía baja autoestima Ya usted la acaba de subir Más alta que la de Frida Kahlo Punto siguiente Tenía pensamientos negativos Dile a tu amigo Que te los transforme Todos en positivos Dice que los negativos No eran yo ¿Qué dijo? Que los negativos ¿Qué? Los pensamientos negativos No eran míos Esos no eran tuyos Listo Entonces retira Los que eso es ajeno Tenía creencias limitantes Me dijo Ya eres liberada Ya eres liberada A partir de hoy Quiero reaccionar como adulta Ante las situaciones Ante las dificultades Como adulta No entendí No entendí lo que me dijo Repite lo que dijo Porque no lo entendí bien No entendí porque lo sentí cruzado ¿Y tú lo entendiste? No, son varias cosas No, entonces pregúntale Para eso está Yo que yo tampoco entendí Le pregunté ¿Qué debo de hacer Para ser adulta? Reaccionar como adulta ¿Qué debo de ser yo? Simplemente sé tú Mira que tan fácil te la puso Quiero actuar como adulta Reaccionar como adulta ¿Qué debo hacer? Señor mío, sé tú ¿Ya? Está difícil ¿O quieres que tu amigo te ayude? Sí que me ayude Pero le estoy diciendo ¿Por qué no desarrollo mi intuición Y mi creatividad? ¿Y para qué quieres desarrollar la intuición? ¿Para qué quieres adivinar el futuro? No, no quiero adivinar el futuro Esa es la intuición Darse cuenta A nivel extrasensorial Que está ocurriendo en otro lugar O en otro momento Me gusta esa sensación ¿Ah? Me gusta esa sensación Ah, le gusta la sensación Pero yo no sé si tu amigo te considera eso Porque eso va más con la curiosidad Curiosidad metafísica Esa es mi parte Niña Y que la disfrute Disfruta tu niña interior Listo ¿Consideras que ya esa respuesta está dada? ¿Disfruta tu niña interior? Sí, porque era una amarrotada Listo Entonces vamos al punto siguiente Quiero Quiero Armonizar las energías Con mi ex José Demetrio Que murió O Emigró O cambió de dimensión Hace dos semanas Trascendió ¿Cómo hago para armonizar las energías con él? Primero sentí que me abrazó a mí Y me dijo que me quería Luego como Como otra persona Parecida a él Abrazando como un ave de fuego ¿Entendiste ese mensaje? No Entonces dile a tu amigo que tú le explique Dice que tiene que ver con el abuelo de Celeste ¿Qué tiene que ver? ¿Con quién? Con el abuelo de Celeste Tiene que ver con el abuelo de Celeste Sí El verdadero Bueno, allá tu amigo te explicó Como La reconciliación de la familia Listo Entonces aprovechas que está tu amigo Para que te ayude a hacer esa reconciliación familiar ¿De una vez? Sí Entonces hágale de una vez mientras yo tomo café Reconcilie todos los lazos familiares Veo como niñitos dando vueltas Brincando Tomados de la mano Listo, ya está armonizado Mira que tan fácil con tu amigo Lo que tú veías complicado Vamos al punto siguiente Pareciera que no aprendo de las experiencias Fue así como Deja de amar el dolor Deja sanar el dolor No, deja de amar el dolor Ah, listo Deja de amar el dolor Eso me suena como a regaño Deja de amar el dolor Deja de considerarte víctima Deja de disfrutar el dolor Entonces aceptas con amor el regaño Sí Bueno Punto siguiente Tenía culpas Dice que esas culpas ni eran mías Entonces retíralas Culpas ajenas se van Fuera con eso Out Punto siguiente Punto siguiente Tenía tristezas ¿Qué dijo que te hizo reír? Dice pucha la guácala ¿Qué dijo? Pucha la guácala ¿Y eso qué significa en español? Es como decir Que no se quiere eso aquí Como hacerle feo a algo ¿Y tú lo entendiste? Sí Entonces retiras todas las tristezas O das alguna para hacer un llaverito Dice que todas se van Todas se van Todas Out Punto siguiente Era yo una terrícola Con resentimientos Era Qué mal Qué mal ¿Qué dijo? Es que ahora vi Como otra Cabeza Triángulo invertida Y me dice Qué mal Qué mal ¿Entendiste el mensaje? Creo Listo Entonces retira Todos esos resentimientos Fuera con eso Porque hoy Comienzas una vida nueva Persona nueva Vida nueva hoy Punto siguiente Comunicación con el espíritu De tu bebé Dile a tu amigo Dile a tu amigo Que si te hace La comunicación Con él Un bebecito Con aglas Listo Entonces reconcíliate Ya con el bebé Dice Dice que yo le puse Nombre de niña Y no era niña Era niño Era un niño Quítale ese nombre De niña Que le pusiste Dice que Le gusta Javier Entonces le das gusto A tu amigo Y le pones El nombre Que él dice Listo Entonces reconcilia Con tu Bebé Se me apareció Como las figuras Muy Demetrio De qué Demetrio Y se puso Una máscara Listo Cerrado ya ese ciclo No Dice que no Entonces Aprovecha que él está ahí Para que lo cierres Le dije que Que él necesita Para irse Y me dice Que paz Paz O sea Que el que está ahí Es Tú es Sí O sea Demetrio Ajá Ah bueno Abracé a mi hija Y ahorita Que estaba Con el bebé También Está ahí Bueno Entonces reconcilié Eso de una vez Con Demetrio Para que él se vaya Tranquilo Es sanar Y le pregunte Que si le ayudo Uno Me dice que sí Y me viene a la cabeza Su esposa O sea que hay que perdonar también a la esposa Es que Ellos Iniciaron Su Relación Cuando Estaba Embaratada Listo O sea que hay que perdonarlos A los dos De una vez Los perdonas a los dos Aprovechando que Empieza Vida nueva Es raro Porque ahora Vean su mamá Pregúntale a tu amigo Que te aconseja Me dijo Que sea paciente Y que los escuchen Entonces Le haces caso Hoy empiezas Vida nueva Para que te vas a poner Con emociones viejas Aproveche el canto De la flauta Aproveche El organillero Aproveche que hoy Empieza con música La señora Me abrazó Listo Entonces abrázala Tú también Psicoespiritualmente Y también Su hijo Listo Ya Ya Reconcilia eso La única Enojada Es su esposa Listo Ya Cerrado ese ciclo Les dije Que ese ya No es mi problema Y Mi amiguito Me dijo Bien hecho Listo Listo Entonces ya Cerrado el ciclo No No entiendo Por qué no Pregúntale a tu amigo Que falta Confianza Listo La confianza Libera De angustias De tristezas De miedos Es tan buena Es tan buena La confianza Para liberar Que hay presos Que salen De la cárcel De México Confianza Es extraño Es extraño Su familia Me está diciendo En mí Te está diciendo Que la familia De él Que confíen En mí Listo Que confían En ti No Que yo Confíe En mí Listo Crees Que puedes Confiar En ti Crees Que le puedes Creer A ti Sí Listo Hágale pues Salieron Dos vocecitas Una Que dijo No Y otra Que dijo Sí Muy fuerte Entonces Ganó La del Sí Pero Ahí está La del No Ay Pero Estamos En un País De Como si Quisiera Aventar A ver Si hay Dos lobos Peleando ¿Cuál De los Dos lobos Crees Que va a Ganar La Pelea El que Mejor Alimentado Esté El que Más Fuerza Tenga Ese Gana La Pelea ¿O No? El De Sí Exacto Los Los Pensamientos Son como Lobos A veces Compiten Y Pelean Entre Sí ¿Cuál De los Dos Pensamientos Gana? El que Tú Alimentes El que Más Fuerte Esté El Sí El Lobo De Sí Creció El otro También Pero El Lobo De Sí Lo aplastó Y No Lo dejó Crecer Y ahora Es una Cosita Chiquita Es como Es como Un perrito Chihuahua Ya Sí Vio Cómo Quedó Un perrito Chihuahua Te das Cuenta Que tú Puedes Controlar Los Pensamientos Y Convertirlos En Positivos Vencedores Campeones Listo Sí Alguien me dijo Que Puedo Seguir En Calma Con Calma Algo Sí Sigue Con Calma Bueno Sigo Leyendo A ver Qué Nos Falta Ya Solo Falta Un Punto La Timidez Timidez Te Comparás Y Yo Pregunto ¿Para qué Timidez Con ¿Qué ganas Che con Saber si el otro Tiene más moco En la nariz Usted tiene más ideas En la mente ¿Para qué Timidez? ¿Para qué Querer saber si el otro Tiene más caque En el colon? Usted tiene más orina En la vejiga ¿Para qué Timidez? ¿Para qué Querer saber si el otro Tiene más mugre En las uñas? Usted tiene más pelo En la cabeza Entonces Retira la Tim Entonces Retira la Timidez No es Timidez Me dijeron Que a mí No me gusta Perder Ah Lo que pasa Es que no te Gusta perder No eres buena Deportista No aceptas Que el otro También necesita Ganar También me dijeron Orgullosa Listo Vea Lo importante Es que usted Hoy ya queda Con una autoestima Mucho más alta Que la de Frida Kahlo ¿Hay algo más Que quieras cambiar Para que te ayude Tu amigo O sientes Que ya estás lista? Pues Pasar De la pasividad A la acción Me cuesta Es que todo lo que Todo lo que vale Cuesta Pregúntale a tu amigo ¿Qué debes hacer Para pasar los pensamientos A la acción? Valor Valor Entonces Te armas de valor Le dije Chingue Su madre Y Una armadura Listo Entonces Te puso una armadura Y te mandó a chingar Ahora si entendiste El mensaje gráfico Que te dio Te puso una armadura Y te mandó a chingar ¿Ya entendiste? Sí Es como ver Una pelea Ahí medieval Pero sintiéndome Bien loca Bien Listo Listo Y con la espada Todo lo que da Listo Ahora si ya Te sientes fuerte Lista para salir A la lucha Al combate Dije que Algo así Como Budoso Y fue como Si me agarraran Y me empujaran Y Vas Me dijeron Vas Vas Aquí estamos Nosotros Listo ¿Qué más ayuda Quieres? Te dicen Ve al combate Que aquí estamos Nosotros Acompañándote Dijo Nosotros Mira Lo que acaba De decir Él no dijo Yo Dijo Nosotros Pregúntale ¿Quién más Está ahí? Dice Bueno Veo a mi bebé A mi hija A mi mamá Veo hasta mi ex Suedra Listo ¿Quieres más apoyo? Adelante Marcha de vencedora Toda una campeona Aquí estamos Nosotros Dicen Dicen que Toda mi familia Me está hablando Mi primo Me dice Pilas Pilas Entonces ¿Aceptas el reto? Les dije Que si me iban a ayudar Y me dijeron Que sí Bueno Ya todos Te van a apoyar ¿Algo más? Dicen Adiós al victimismo Sí Dicen que me quieren mucho ¿Le quieres dar un abrazo Psicoespiritual? Son muchos Entonces Dele un abrazo Que los abarque a todos Psicoespiritual Entonces Ya lista Para regresar La más feliz La más contenta De todas Las humanoides Le pregunté Que si soy humanoide Y me dijo Que sí Listo Y que por eso Me apoyan Listo Entonces Cuando quieras Te despides De tus amigos Para que regresemos Les dije Que en sueños Nos vemos Listo Vale Entonces Despídete Ahora Mientras te ubicas En ese paisaje Que te gusta Árboles Grandes Grandes Verdes Viento Sol Yo voy a contar De una cinco Y con cada número Vas tomando el control Consciente De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Como la humanoide Más feliz De todas Al llegar a cinco Uno Te sientes Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana En primavera Dos Sigue regresando La más feliz La más contenta De todas Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Pues Compá Es que es como Cuando estaba Como si me hubiera A mí Montada En el novanto De un árbol Cantando Los caballeros Del zodiaco Una Listo Entonces te hago La pregunta Que le hago A todas las felices A todas las campeonas Les pregunto Lo mismo ¿Permites compartir Esta experiencia Con otras campeonas? Sí Nada más Que como Sí Pero tapando Mi cara Listo Le tapamos La cara Bueno Adiós Te mando El video Al correo Sí Adiós 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 Adiós